qué onda cómo les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy vamos a jugar jump force por primera vez en mi vida voy a poder tocar este juego no vieron ningún vídeo en el canal porque no jugué la beta no lo pude probar pero hoy lo voy a jugar por primera vez si te gusta el vídeo no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like con tu comentario si quieres ver más vídeos de este título no se han encontrado datos guardados usted lo que no acabo de decir que es la primera vez que no escucha chihuahuas nadie me escucha caray ok le vendes tu alma a bandai perfecto ok perfecto aceptar bandai namco entertain ok listo en japonés sobre la cinemática esta es la que nos habían mostrado desde la e3 creo yo si se le nota el por todos lados se le nota el unreal engine por todos lados no machismo su cari haitio ni narimashita nee minasan nakanakano sigoto buri de su y quien llega quien llega si no es goku si claro esa ciudad parece nueva york o soy yo ok ya lo que está lemeno sucede yo ese que ya hemos dotado horas una a la hora frisa no con el que se canna Nicotai des tascas caro sudan 1 2 a.5 Ok, ¿y cómo se hace eso? Me tienen que resucitar como héroe Se la sacaron de la manga esa, jamás la había escuchado Ok, me metieron un cubito de rico pollo por el pecho Y ya resucité Yo esperaba ver las esferas del dragón, pero... Oh, ¿qué? Soy yo Soy... Ah, ¿qué le pongo de cuerpo? Altura máxima Ah, super alto ¿Por qué? Porque yo soy alto Entonces lo ponemos así Eh, tipo de cuerpo Super fornido Nah, vamos a ponerlo El típico, el típico que no está tan mamey Pero, pero, fuerza Fuerza le sobra Mira, están los peinados de todos los personajes de anime Este parece como de Sasuke Mira, de número 16 ¿Veis? Aquí está Nada más que color negro Mira, de los yo-yos Típico de los yo-yos Michael Jackson Válgame Negrito bimbo Nah Saitama Mmm Voy a considerarlo Voy a considerarlo Ya sé lo que me van a decir Que me ponga el detrás del futuro No sé Es que se ve muy acolchonadito y todo No me agrada Mucho que digamos, eh Yo creo que me voy a poner este Me gusta Me voy a quedar con este Y lo vamos a poner de color Ok Creo que ya lo terminé Me parece como que me tardé más en hacer mi personaje De lo que va a durar el gameplay Pero es que quiero que Quiero que quede bien Realizar cambio Realizar el cambio de nombre A ver Nombre ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde le co- ¿Dónde le cambio el nombre? Cuerpo, voz A ver Realizar el cambio de nombre ¿Sí? Ok Sí, sí, sí Pensé que ya me lo había brincado esa parte No, es importantísima esa parte Es E- Si L-on Epsilon Ese es su nombre Enter Continuar con Con el nombre introducido Le decimos que sí Seguro que quieres terminar la creación del avatar Sí ¿Jugar en línea? Eh, no De momento no Lo que quiero primero es Es ver cómo se juega esto Escucho la música He sido resucitado Con un cubito De rico pollo Creo que ahora sí puedo Pelear prólogo La reanimación Oh Oh El navegador El navegador Ok Ok Ay, no, no es Goku Goku ahí sigue Entonces Me habían matado antes Ok Ok Todo es diferente Caminando ahí Caminando ahí con una dona En la calle Y me revivieron Con un cubito De rico pollo Y entonces Sí, aquí estoy El tutorial de combate Va a empezar Puedes omitirlo Si derrotas al oponente Ahora te explicaré Lo básico Sobre los controles Y los combates A la derecha De icono personaje Usa para moverte Ah, para saltar Ok Salto Espérese, joven Estoy entrenando No me esté Ok Puedo correr Puedo saltar Con esto pego Perfecto Ok Pulsa X varias veces En el suelo O en el aire Para realizar un ataque frenético Ok Con esto hacemos Un combo todo loco Ya les digo de una vez Que este no es mi tipo De juego de peleas Eh No es el tipo De juego de peleas Que yo suelo jugar Ok Eh Voy a hacerlo En el aire también Si lo dejo presionado Doy un golpetazo Es este Supongo que es como Que para romper La guardia también O algo así Usa Usa La palanca hacia arriba Para realizar Un ataque frenético Un ataque frenético A ver Esto ya está hecho Y ahora para abajo Ok Este es otro Ok Uno es para abajo Y hace como un baile De breakdance Ahí todo loco Pulsa Y varias veces En el suelo Ok Este es otro Ataque fuerte Completado Va Golpetazo fuerte Con bien Es este Y lanzamiento Cerca del rival Lo pesco Y lo lanzamos Ok En teoría Sencillo En teoría Sencillo Me gusta como se ve El efecto Del escenario El reflejo El reflejo del agua En el suelo Todo se ve muy bonito Nada más que No sé No sé Como que los personajes No terminan de contrastar Ahí Mantén RB Para protegerte Hay personajes que se ven muy bien En este diseño Pero hay otros que se ven Se ven muy feos Como Freezer De por si es feo El primo Freezer Y luego con este diseño Se ve Se ve un peor Parece payaso RB para protegerte Ok Me cubrí Oh ¿Vieron esa? Ese señor Le quería aplicar otra vez la otra No me deja Ok Por lo que vi Si te cubres justo en el momento del golpe Te desapareces Aquí acaba el tutorial De combate básico Pon en práctica Lo que has aprendido Y partesela Ok Ok Entonces la partimos Y ya con esto Terminaríamos Con esto terminaríamos El combate Perfecto Tengo que agarrarle la onda Supongo que No es nada más Dejarle apretado el botón Debe de tener su maña Esta forma de pelear Lo que no veo todavía Es Si tienes que marcar al objetivo Hay alguna forma De desmarcarlo Oh Esa no me la enseñaron Esta no me la enseñaron ¿Qué les pasa? Esta no me la enseñó nadie De que te podías lanzar Presionando el EV Si No puse atención Tal vez Puede que si Puede que si No puse atención Toma Bien Es mi primer combate Y Mi primer combate Esta información parece En misiones del tutorial En la barra de misiones Resultados A ver ¿Qué me saqué? Un 10 por favor Experiencia ganada Subiste a nivel 2 Ok Y gané 10 mil de oro ¿Para qué me sirve? De momento no sé Pero Tiene que ser para comprar Definitivamente Tiene que ser para comprar cosas Y no te levantes mono O te la vuelvo a partir Ah Cada vez que derroto a alguien Queda su cubito de rico pollo ahí Y lo agarra el navegador Oh Bien Y con eso podemos revivir A más gente Y lo vas a dejar así Como si nada Goku ¿No lo vas a perseguir? ¿No lo vas a perseguir? Bien Bien Y si Pero Esa es En la guerra Es una gran gran Oh Gracias Trunks Ah Así No No he dicho No he dicho Soy Epsilon Aunque no hablo No he dicho No he dicho Soy mudo También aquí Caray ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese afán De dejarme mudo? Goku Vamos a volver a base camp Ok Me van a teletransportar Y nos largamos todos de aquí Pero insisto Insisto yo ¿Cómo es que llegaron a la ciudad de Nueva York? Esto parece la ciudad de Nueva York ¿Cómo llegamos todos aquí? Caray ¿Cómo llegó Goku? Nadie me ha contado esa parte de la historia Se ve muy bien el juego Lo estamos jugando en PC Y se ve muy bonito Para mí Los escenarios Los personajes También les quedaron muy bien Nada más es ese detalle Que les digo Hay personajes Como que no fueron hechos Para crearse en tres dimensiones Como Freezer Por ejemplo Se le ve fea la cara Mira Naruto y Luffy 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 No es eso Vale Pues no es así Pero eso es un poco O sea No es comer Me ha quedado Me ha quedado Se le ve Lo hay He 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 Solo que aquí va a haber una grande rivalidad por la comida. Ok, lo vi de espaldas y te lo juro que pensé que era Nick Fury. Ok, ya por fin me van a explicar las cosas. Ok. Saltos. Ah, yo soy del mundo real, qué bueno. Ah, ok. Se llaman cubos umbras y yo les decía de rico pollo. Ah, bueno, todo tiene sentido para mí. Lo acabo de entender. Gracias. ¿Por qué no dice mi nombre, señor? Dígalo, aunque sea así como loquendo, ¿no? Va. Uy, qué bonito, qué bonito. Los cubos se llaman cubos umbras. Si te dio mucha flojera leer, ahorita te lo explico cómo está la cosa. Bueno, espérenme. Dígalo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué siempre le quieren hacer cosas a mi mundo tan bonito, chihuahuas? No, ya vamos a empezar. Ok, creo que ya tengo mi primera misión, ¿no? Supongo que con esta me están dando pie a que... Me tengo que encargar de la situación que está ocurriendo. Semillas del mal, capítulo 1. ¿Qué pasa, señor Pelos? Tres equipos, ok. ¿Cuáles son los tres equipos? El equipo alfa detiene la invasión de los Venoms. El equipo beta recupera territorios dominados por los Venoms. El equipo Gamma recolecta información. Ok, supongo que puedo estar cambiando de equipo. O a fuerzas me tengo que unir a uno y yo quedarme con ese. Antes de unirte a un equipo, repasemos lo básico. Pulsa B para hablar con los personajes de la sala y escuchar lo que tienen que decir los miembros de la Jump Force. Pulsa Y para abrir el mapa cuando te pierdas. Te mostrará todos los centros y personajes importantes y dónde está el baño, por si te urge. Pulsa este botón, que es como la pausa, para abrir el menú de la sala, consultar la información y configurar los ajustes aquí. Si te pierdes, abre el menú y pulsa X para ver los consejos. Las barras estarán disponibles cuando te unas a un equipo. Así que échale un vistazo al territorio de cada uno. Bueno, entonces, tengo que elegir un equipo. Lo que no sé es si es un equipo con el que ya me voy a quedar eternamente y para siempre o puedo estar cambiando. Esa es una de las cosas que me gustaría. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve, en serio. Y en este punto, vean, estoy aquí abajo del árbol y todo. Y no sé, la sombra de los árboles, ya les digo que lo estamos jugando en PC. Déjenme ver si lo tengo con gráficos altos, ¿no? Por ahorita, objetos, comunicación, tienda. No, creo que ahorita no tengo acceso. Pero se ve muy bien, se ve muy bien. Lo estamos jugando en PC, no sé si estará gráficos máximos. Espero que esté en ultra. Y si no, ya lo checaré cuando termine de grabar el video. Hola, Erika. ¿Puedo hablar contigo? Con que esta es la base de umbras. No es un sueño, ¿verdad? Eh, no puedo creer que exista un lugar así. Pero esto es la vida real. Tengo que asumirlo. Sí, Erika. A mí también me cuesta trabajo creerlo. Pero aquí estamos con Goku. Con Naruto. Y con Luffy. Con los tres. Hay mucha gente, ¿eh? Y son puros NPCs. Mira, y ahí está prohibido correr, muchachos. Ok, bueno, vamos a dejarlo que se vaya. Esta es la tienda. Combate online. Combate online. ¿Qué no venden nada en la tienda? Que no sea combate online, chihuahuas. Por este lado tenemos los eventos. ¿Y dónde están las puertas? Miren, aquí está la puerta del equipo Alpha. Allá está el de Beta. No, este es el de Beta. Y este es el de Gamma. Ok, vamos a entrar primero al de Alpha. A ver qué es lo que nos encontramos por este lado, ¿no? Si no me equivoco, el equipo Alpha es el de Goku. Yo quiero ser del equipo de Goku. Quiero. Tienda, aquí está. Mejoras. Tienda, ¿qué puedo comprar en la tienda? Tengo 10 mil de oro. Mi tienda es lo mejor. Lo siento. Pero todavía no hemos abierto. Pero si yo estoy viendo abierto. ¿De qué? De que nada más no me quieren y ya. Dígalo, señora. Dígalo realmente lo que pasa. Nada más no me quiere y ya. Goku, por favor, levántame el ánimo. Nadie me quiere. Vamos a ver si nos pone a hacer una misión o algo. El líder del equipo Alpha son Goku. Lo tengo. Ok, esto es una revoltura total, ¿eh? Estos equipos son una revoltura total. ¿Ya, Goku? Ok, ya hablé con los de los otros equipos para que me dijeran lo mismo que yo. Estaban como que tratando de venderme su equipo, ¿no? Para que me una a ellos. Pero todavía no sé. ¿Ya sabes a qué equipo te vas a unir? Pues sí. Le voy a decir que sí. Yo, la verdad, me quiero unir al de Goku. De momento, señor. No es nada personal. Simplemente es Goku y... Y sí. Y quiero estar en su equipo. Los otros dos me dan igual. Entrenamiento. No, mejor que me entre en el pico. Ahora es mejor maestro. Voy a pelear contra Goku. No me digas. No me digas. Sí, creo que sí, ¿eh? En este simulador puedo volver a pelear con alguien. Cuando yo quiera. Si ya peleé con él previamente, puedo volver a pelear. Pero ahorita, lo que voy a hacer es pelear contra Goku. Y ahí el problema. Bah, tengo que luchar nada más, ¿eh? El tutorial de combate va a empezar. Puedes omitirle si derrotas al personaje. Ahora te explicaré las acciones relacionadas con los medidores y cómo ejecutarlas. El indicador circular de la parte inferior izquierda es el medidor de movilidad. Si este medidor se vacía, no podrás realizar acciones seleccionadas con él durante un tiempo. Pulsa LB en el suelo o en el aire para iniciar una persecución. Esto consumirá parte. Ah, ok. Es como... Ok, ya comprendo. Sí, sí, sí. Se trata de una maniobra ofensiva que te permite desplazarte. Ya me van a enseñar lo que... Lo que yo había... Eh, ¿qué hubo, Goku? Espera, avísame. Disperate. Goku, ni siquiera me avisaste, ¿eh? Ahora sí te pasaste, perdóname. Pero Piccolo tenía toda la razón. No sirves de maestro. ¿Eh? ¿Eso es? Ahora tengo... Tiene que pegarme y voy a presionar... Eso. Ok. Con esto te desapareces. Pero se me gastó todo el medidor. El medidor de aptitud está abajo de la salud. Mantén RT. Desde el suelo para concentrar tu energía y cargar tu medidor de aptitud. Ok. Ah, mira. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, que es el máximo. Mantén RT y pulsa X, Y o B para usar una aptitud. Esto consume el medidor de aptitud. Ok. Si presiono... Si presiono... Si presiono X, saco el Kamehameha. Puedo tener también habilidades de ellos. Válgame. Ok. Un Kamehameha. Aptitud 2. Fénix de mil... Fénix de mil 80 libras. Ahí voy. Ok. El que sigue, que es... Tsunami de arena. Sabak. Kyu. Ah, no, ese es ataúd de arena, ¿no? Sabak. Kyu. Aquí acaba el tutorial sobre medidores. Ahora ataca a tu rival y acaba con el Vagosu. Ahora sí. Eh, no me agarraste desprevenido esta vez, ¿eh? Esta vez no me hace agarrar tu desprevenido. Eso. Estás orgulloso de mí. Di que estás orgulloso de mí, Shifu. Di que estás orgulloso de mí. ¡Oba! Y no me la vas a aplicar, Goku, ¿eh? Nah. No era el que yo quería sacar, pero bueno. Funcionará. Ay, también lo puedes lanzar desde el aire. Válgame. Ok. Quién sabe qué está haciendo Goku, pero no se lo voy a permitir. No crees que te lo voy a permitir, Goku, ¿eh? Se cubre, se cubre y se cubre. Ok. No, no le pude meter uno fuerte. Me puedo mover, desplazarme así. Ok. Esta es nueva, ¿eh? Lo de desplazarse así. Bueno, sí me lo habían enseñado al principio, pero no entendía todavía cómo me podía mover. La libertad que tenía. Ok, ya. Creo que ya estoy listo para terminar de partirle la cara a Goku. Y poder hacer algo como esto. Y luego algo como esto. Sabak. No, este es Tsunami. Estaba diciendo Sabak Kyu y no es. Kyu-bole. Pero ataca también, Goku. No nada más te defiendas. Ataca también. Qué clase de maestro. Es igual que Saitama. Nada más esquivando, pero no me pegas. Terminado. Me falta mucho por agarrarle. Me falta mucho por agarrarle. Ya les digo. Este no es mi tipo de juegos de pelea que suelo jugar. Pero igual con la práctica. Has derrotado a tu rival. El tutorial de combate 2 va a terminar. Esta información aparece en misiones del tutorial. Ok. Y me dan experiencia. Hay 250 de oro. Por favor. En mi primera misión me dieron 10 mil. Goku está demasiado pobre. Y eso que tiene un suegro súper rico. No responden. Gracias, Goku. Gracias, Sensei Goku. Sí, yo quiero ser del equipo de Goku. A fuerzas. A fuerzas que quería. Me uní al equipo correcto. Lo sé. ¿Por qué? Porque es el que yo quería. Igual no va a faltar el que en los comentarios va a decir. Te hubieras unido al de Naruto. No. Me uno al que yo quiero. Maestro. Has aprendido una nueva actitud durante la batalla. Al observar las actitudes de aliados y enemigos. Y al experimentarlas de primera mano. El cubo Umbras de tu interior ha reaccionado con esa experiencia. Y te ha otorgado un nuevo poder. Cuanta más experiencia de combate acumules. Más poder obtendrás. Espero que participes en muchos combates. Y aprendas tantas actitudes como puedas. Yo también lo espero. Ya estoy ansioso por peleas. Por peleas en serio. Para ver qué tanto aprendí. ¿Vegeta? Vegetta eres tú. ¿De verdad? No me digas que le voy a ir a ayudar. Contra los Venom. Creo que sí. Un cubito. Mira. No. No. Ay ya ves. Vegetta por malo. Ya te infectaron. Esa la sacaron de Dragon Ball Xenoverse. Ja ja. Y ahora se va a convertir en el capitán de ellos o qué. Sí, me parece que... Que mi primer rival va a ser Vegeta. Y si no, por lo menos es uno de los que voy a tener que partirle la cara si quiero avanzar. Ok. ¿Se aprovechan de la maldad de las personas para meterles un cubito y que se hagan malos o da igual si es malo o es bueno? Parece que has aprendido una aptitud del líder de cada equipo. Pulsa pausa para abrir el menú y asignar aptitudes con opciones de combate ajuste aptitud. Hay tres tipos de habilidades que puedes mejorar. Tus aptitudes, tu personaje y tus aliados. Las habilidades se pueden equipar como las aptitudes en opciones de combate. Obtén habilidades nuevas en combate, misiones o trabajos. O sea, puedo seguir obteniendo habilidades, en pocas palabras, con la experiencia, ganando misiones y posiblemente comprando en la tienda también, ¿no? Quiero darte la bienvenida de nuevo a la base de Umbras. Puedes disputar combates y comprar a través de la... Ahora sí ya me van a dar chance de comprar. Creo que ahora sí, ¿eh? Ya me van a dar permiso de comprar. Porque ya soy un miembro del equipo ahora sí. Para consultar los consejos sobre cada tarea. Es importante desarrollar tus hazañas y mejorar a los personajes en barras en vez de actuar como un simple miembro de la Jump Force. Ok, muy bien. Entonces ya me dieron permiso de que puedo comprar. También me dijeron que aquí en opciones de combate personalizar avatar objetos. Miren, tengo mejora de salud. ¿Esto qué? ¿Usar este objeto? No. Yo pensé que lo tenía que asignar. A ver, ¿qué pasa si lo uso por casualidad? No, pues sí, creo que... Creo que fue una mala idea, ¿eh? Se queda ahí, miren. Vean, del lado derecho dice mejora de salud L. Se quedó como que activado. Configurar habilidades. Si le pongo aquí en Kamehameha, solamente tengo estas tres que ya están asignadas, de hecho. Granada de luz. ¿Esto qué es? Este es de Picoro. Este ataque es de Picoro. Dispara un proyectil para infligir daño. Este no la... Despertares. Este es un despertar y estos son aptitudes. El Super Saiyan Son Goku, nivel 1. Vaya, son bastantes cosas que tengo que revisar y agarrarles el chiste, ¿eh? Me voy a tener que estudiar bien todo lo que tengo que equipar. ¡Uy, ya me caí! Ok, no. No pasa nada, no pasa nada. Parece que mi entrenamiento ha terminado. O al menos eso es lo que yo espero. Y que podamos irnos ahora sí a los combates. Pero eso lo dejaremos ya para un siguiente episodio. Ahorita, por lo pronto, por aquí voy a dejar este video que era mi entrenamiento. Mis primeros pasos en Jump Force. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Síganme en las redes sociales. Están aquí abajo en la descripción de Facebook, de Twitter, de Instagram. Para que se enteren cuando hagamos directo en cualquiera de las plataformas. De verdad, no se van a arrepentir. Muchas gracias a todos los que le dejen su apoyo a este video. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. Aplaudir, a sentir, alegría, a saludar. ¡Ciao! Ok, no le hizo como el otro, pero funciona. Baile. Mira, Erika, mira. ¿A poco no se te antoja? ¡Eh, eh, 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 eh!